Hace ya un par de días atrás que terminó la historia de Naruto, recuerdo muy bien que estaba en mi clase de tecnologías, literalmente haciéndole el Miki, perdiendo el tiempo hasta que terminara mi clase, ya que era la última antes de que volviera a mi casa. Ahí fue cuando entré a Facebook y me di cuenta que habían aparecido dos nuevos episodios del manga Naruto, el número 699 y el 700, ahí fue también cuando recordé que desde hace un par de meses atrás ya nos había encantado la historia de que estos iban a ser los últimos dos episodios de la historia de Naruto, que ya no iba a haber más, que esto era el final. Entré lo más rápido que pude en la página de internet para poder leerlos lo más detenida y lentamente posible que pude, página por página sin que se me pasara ningún detalle. Terminé el número 699 y sin pensar nada lo más rápido que pude entré al número 700, también lo más detenidamente que pude lentamente página por página, hasta que llegué al tope, ya no había más páginas, ya no había más que leer, había llegado al final. Recuerdo que al mismo tiempo mis compañeros de clase habían empezado a salir del salón, había terminado la clase, me dijeron que si no me quería ir con ellos y les dije que no, que se adelantaran, que después los alcanzaba. Recuerdo que me quedé por más de 20 minutos ahí en el salón solo porque me puse a leerlos una y otra vez los mismos dos episodios, 699 y 700, por más de 3 o 4 veces. Me quedé con mente en blanco y no pensaba nada, sin ningún pensamiento. Me levanté del salón y cuando venía camino a casa en el transporte pensé, quiero hacer un video acerca de esto, no sé ni lo que voy a decir ni lo que voy a estar haciendo en él y es el video que están viendo en este momento. Y hasta la fecha, hoy día, sábado, por la noche, tampoco sé lo que estoy haciendo ni lo que estoy diciendo ni lo que les voy a decir, sin embargo creía que valía la pena hacer un video acerca de esto. En mi casa ya volví a leer de nueva cuenta los mismos 12 episodios, una y otra vez, no me cansaba, 699, 700, por más de 10 veces, ya perdí la cuenta de cuántas veces lo he leído. Como que a pesar de que era lo mismo en cada episodio, a pesar de que las 10 veces que leí era lo mismo y no encontraba nada nuevo, como que esperaba comprender algo que no entendía, como que todavía no me caí el 20. Como que hasta la fecha todavía no entro en razón de todo lo que significó todo esto. Yo creo que voy a entrar en razón la próxima semana en la misma clase de tecnologías, también haciéndole al Mickey, esperando que termine la clase para poder irme a mi casa. Estos días, miércoles o jueves por la mañana, esperando que apareciera un nuevo episodio de Naruto, el 701 o el 702. Ahí yo creo que voy a ser cuando me voy a dar cuenta que ya no va a haber más, que terminó. Hace 5 o 7 años, si no me equivoco, mi mejor amigo Héctor, que él actualmente vive en Guadalajara, Jalisco, que él siempre ha sido una persona que me ha inducido a nuevos gustos de música, nuevos gustos de series, de películas, de animes y de manga. Hace, como les digo, cuando estábamos en la secundaria, hace 5 o 7 años atrás, me invitó a que viera un episodio de la historia de Naruto. No recuerdo si Naruto o Naruto Shippuden, pero me invitó y yo recuerdo que le dije con estas palabras. ¡Ay no mames Héctor! ¿Cómo voy a ver eso? Para mí se me hacía una tontería lo que viene siendo el anime y el manga, como tal vez muchas personas en este canal que no les gusta nada de ese tipo. Y claro, la opinión se respeta. Más que nada este video es por mí y para todas aquellas personas que les gusta Naruto. Para mí se me hacía muy tonto, inclusive tal vez infantil, ver lo que viene siendo el anime y el manga. Era hasta cierto punto ahorita que lo pienso muy ridículo, porque a esa edad yo seguía viendo caricaturas o series tipo Nickelodeon como Roku, Hey Arnold, Kenaniquel, Kablam y demás. Y para mí, según yo, era ridículo ver anime y manga. Pues bueno, me insistió y me insistió mucho, como siempre. Como yo siempre le hago el feo a todo lo que me recomienda. Él me ha recomendado muchas series como Breaking Bad, Game of Thrones, algunas clases de música y demás. Y pues bueno, leí la oportunidad. Dije, ¿por qué no? Empecé a leerlo. Y en un principio como que le haces el feo, ¿no? Como a todo lo que en un principio no te gusta, le empiezas a hacer el feo así como que ¡Ay no mames! Y lo empecé a ver. Y cuando menos lo pensé, ya me había puesto a la par de donde iban los capítulos. Empecé por un principio y empecé y empecé y seguí. Terminé la historia de Naruto, seguí con Naruto Shippuden y llegué hasta el tope. Y desde ahí, yo creo que me lo acabé en un par de... en un mes, tal vez menos. Prácticamente llegaba a la escuela y me ponía porque tenía muchos capítulos por delante y avanzaba y avanzaba. Y más historia y más peleas, más evolución de Naruto. De la nada se volvió grande. Empezó lo que viene siendo Naruto Shippuden y hasta que llegué el tope. Llegué el tope, ya no había más de Naruto Shippuden. Pero me dijeron que la historia seguía continuando y que iba más adelante. Solamente que estaba en versión de manga. Y yo dije, ¿manga? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de manga? Y ya me explicaron cómo era, cómo empezaba el proceso del anime. Que primero empezaba con el manga y luego después con el anime, en la mayoría de los casos. Y pues dije, va, si es la historia, la misma historia y va más adelante, yo no quiero esperar. Quiero seguir viéndolo. Empecé a ver el manga y avancé lo más que pude y también llegué a su tope. Y ahí me empecé a desesperar. Y desde ahí, en los próximos, no sé, ¿qué será? ¿4 o 5 años? Seguí viéndolo, esperando semana tras semana, cada nuevo episodio del manga y del anime hasta la fecha. Desde que estaba en la secundaria hasta ahorita, que ya estoy en la universidad. Como en toda la vida, como en toda la vida les digo, no hay una cosa que no pase así. Como en YouTube, cuando tú haces videos, como cuando las personas hacen anime, manga. Como en la política, como en la escuela, como en cada aspecto de la vida. Siempre va a haber personas que les guste y que no les guste. Y siempre las personas que no les guste, van a esforzarse porque la gente lo sepa. Como les digo, esto pasa mucho en YouTube. Cuando a alguien no le gusta algo, se esfuerzan lo más que pueden en que la gente lo sepa, que no les gustó. Esto mismo pasó con lo que viene siendo el final de Naruto. No busco spoilearlo, no lo voy a spoilear. Seguramente a muchos de ustedes ya lo vieron. No hay nada nuevo que no les pueda decir yo. Pero para todas aquellas personas que van a la... Prácticamente actualmente y que no ven el manga y que sí van en lo que viene siendo Naruto Shippuden. Pues los voy a dejar que lo vean a su propio criterio. Creo que lo van a alcanzar prácticamente en un año o año y medio, no estoy seguro. Ustedes saben que lo que viene siendo el anime va mucho mal dentro y todavía faltan algunos episodios. Pero bueno, como les digo, no busco spoilearlos. Prefiero que ustedes lo vean por ustedes mismos. Pero prácticamente el final no tuvo absolutamente nada de malo. Como les digo, nunca falta el típico fanboy que se esfuerce en decir que no le gustó y que para él fue horrible el final. Pero prácticamente el final que apareció en Naruto en ese capítulo 700 era el que pintaba desde el primer episodio de Naruto. No Naruto Shippuden, desde el manga uno Naruto. Yo creo que era lo que pintaba desde un principio. Desde cuáles eran los cometidos de Naruto, qué es lo que quería y cómo se iba formando la historia. Terminó, no fue nada sorprendente. Yo creo que no era nada sorprendente. No sé cómo a alguien le puso sorprender. Yo creo que era más que obvio cómo iba a terminar. Pero pues bueno, con tantos giros de la vida, tantas peleas, tantos cambios. Bueno, pues ya estábamos nerviosos, no sabíamos qué iba a pasar el final. Pero ya cuando leemos, pues bueno, estamos decimos, ok, sí era lo que esperábamos desde un principio. Era lo que apuntaba desde un inicio. Yo creo que lo más sorprendente fueron los personajes que terminaron engordando. Y las parejas que se terminaron armando los personajes secundarios. Pero todo lo que pasó con personajes principales, yo creo que era lo que se esperaba desde un principio. O al menos los ideales que Naruto tenía. Como les digo, siempre va a haber personas que no les guste eso. Pero bueno, al final, era algo obvio de esperar. Y pues bueno, la verdad, como les digo, no sabía qué hacer o decir en este video. Ahora sí como que me siento un poco avergonzado. No sé ni qué estoy haciendo ni qué estoy diciendo en este momento. Creo que solamente les quería contar mi anécdota de cómo fue mis episodios finales. Ahora les digo, como que todavía no caigo en razón. Sí van a haber nuevas series para todos aquellos que vengan aquí en los comentarios y me digan. Oye Carlos, pues es que se han anunciado que va a salir lo que viene siendo la película de Naruto The Last. Que nos va a ubicar un poquito más adelante del historio de Naruto cuando están un poquito más grandes. Que está muy interesante y que espero verla en cuanto tenga la oportunidad. Creo que ya está pronto, si no es que ya ha salido en Japón. Pero tarda unos meses en llegar aquí, especialmente traducida o subtitulada al español. Más bien, subtitulada al español. Y pues bueno, por ahí se está diciendo, no estoy nada seguro, no soy un experto en esto. Pero por ahí estaban diciendo que en la última página que yo nunca la vi. De lo que viene siendo el número 700 de Naruto. Que hubo una página extra que, como les digo, yo nunca la vi. Al menos a mí no me apareció que habían anunciado que iba a empezar una nueva serie de Naruto. Con los hijos de este y de los otros personajes. Entonces, pues habría que ver qué tal. Pero al parecer la historia de Naruto, Naruto Uzumaki como personaje, ya iba a terminar. Como tal vez aparezca en la nueva serie, si es que la va a ver. Pero ya no tanto como un personaje principal, sino como una secundaria. Entonces, pues bueno, habría que esperar a ver qué tal. Como les digo, el final. Si alguien me pregunta, ¿te gustó o no? No sé qué decir hasta el momento. Todavía no sé qué va a ser de mí cada miércoles o jueves. Tal vez a algunas personas se les haga muy ridículo este video porque no entienden. Ese tipo de cosas, se les hace una ridiculez. Juzgan a todo ese tipo de personas. No entiendo cómo lo pueden hacer. Les digo, no es diferente a las chavas que les gusta la rosa de Guadalupe. Pero bueno, no sé, siempre me ha tocado... Es un ejemplo, ¿verdad? Obviamente no lo quiero comparar. Nada que ver. Pero es como gente que ve series como Breaking Bad, Game of Thrones. Series que te logran... Que te logran, no sé, meterte en sentimiento con ellas. Y que te... Pues bueno, te sientes muy entrado en esta historia. Y que necesitas saber qué pasa. Es igual, aquí. Entonces, bueno, les agradecería que no... Para todas aquellas personas que no les gusta esto. Pues bueno, que no lo juzgaran. Sino que lo dejaran pasar y ya. Para todas aquellas personas, pues bueno, me gustaría que... Dejaran aquí en los comentarios qué tal les pareció el final de Naruto. Para todos aquellos que ya lo hayan visto. Si no lo han visto, pues bueno. Tápense los ojos. Y pues bueno, de fondo les estuve dejando lo que viene siendo unos cuantos gameplays. De lo que viene siendo Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Realmente estoy esperando ansiosamente. Tani se anuncia, creo. Pero sí estoy esperando muy ansiosamente. El próximo juego de Naruto. Creo que dicen que va a ser el Storm 4. Me encantaría ver los personajes a cómo quedaron ya al final. Con esos trajes, con esos poderes que desarrollan en los últimos episodios del manga. Y pues bueno, también de regalo. También para agradecerles a nuestros amigos de Game Central México. Que como siempre les voy a estar dejando su página en la descripción del video aquí abajito. Para que les den un like. Ya que gracias a ellos a través de este video les estuve dejando algunos códigos. Para tanto para console Xbox 360 como Playstation 3. De lo que vienen siendo los trajes Samurai para Naruto, Sasuke y Sakura. Para el juego de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Este fue un video extraño traído por ustedes, por mí. Su amigo Carlos Egeo. Y espero que les haya gustado. De ser así no olviden dejar su like. Si no les gustó, pues bueno. Tápense los ojos de nueva cuenta. Pero bueno, díganme qué piensan en los comentarios. Y esto sería todo por mi parte. Gracias a todos y nos vemos en un nuevo episodio. Bye a todos. Chau.